Bueno, y mientras tanto, organizaciones sociales consideran oportuna la visita del relator especial de la ONU para el derecho al agua y saneamiento, Leo Heller, quien estará en el país del 11 al 20 de mayo. ¡Agua! ¡Tenemos agua! ¡Tenemos agua! ¡Tenemos agua! La crisis hídrica que afecta al país tiene preocupadas a diferentes organizaciones sociales y ambientalistas aglutinadas en la Mesa Nacional Frente a la Minería, quienes desde hace más de 10 años vienen luchando para la aprobación de la Ley General de Aguas. Por ello, consideran conveniente la visita del relator especial de la ONU, Leo Heller. Es propicia para que diputados, diputadas, particularmente los diputados de ARENA, que se han opuesto a aprobar y a ratificar el marco normativo jurídico acá en el país para tutelar ese derecho, se pueda dar. Para que él pueda saber de primera mano de los que están más íntimamente vinculados con el agua, cómo está el tema. Pero hay que mencionar que el agua tiene que ver con mucha conflictividad a nivel nacional. Entre las peticiones está que el relator Heller inste al Estado a respaldar a los defensores de derechos humanos y ambientalistas, que muchas veces ven amenazadas sus vidas por la labor que realizan. Sabemos que los ambientalistas han sido un punto de ataque por el tema de enfrentarse a las grandes corporaciones. Asimismo, en este tema de la inseguridad que nos encontramos, pero una inseguridad también política, ya que sabemos que el hecho de ser ambientalistas nos lleva a la vulnerabilidad de ponernos también en riesgo contra las empresas transnacionales y también nacionales porque entramos en un conflicto social. También reconocen las acciones que el Ejecutivo está desarrollando para mejorar la crítica situación del agua. Sin embargo, consideran que falta pasar a acciones más efectivas como prohibir la deforestación del país. Sabemos que las empresas transnacionales y privadas también han tenido una percibidad, en este caso, con extraer los minerales, extraer el recurso hídrico sin ningún control. Y es por eso, pues como Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, también exigimos que haya una discusión entre los temas que va a tener el señor relator sobre la urgencia de aprobar una ley que prohíba la exploración y explotación minera. Además, resaltaron que es urgente la ratificación del artículo 69 de la Constitución que reconocería los derechos humanos al agua y a la alimentación adecuada.